El Espíritu Santo 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 No para estar más Cosas más allá del que dirás Si no aprendes hoy no morarás jamás ¿Por qué me habría de importar tu vida o la de alguien más? ¿Por qué me sonar conmigo y no más? Recuerda conmigo que menos es más ¿Por qué me sonar conmigo y no más? ¿Por qué me sonar conmigo y no más? Un tiempo perfecto para estar ¡Gracias! ¡Oh! 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 Un tiempo perfecto para estar mal ¡Oh! ¡Gracias por ver!